Esta cadena está parada. ¡Órala! Cóbrala, Eira. Muy bien, Eira. Muy bien. Muy bien, Eira. Muy bien. Cómbrala bonita. Trae. Trae. Trae, Eira. Trae. Trae, Eira. Trae. Trae, Eira. Trae. Aquí, Eira. Aquí. A ver, déjamás aquí. A ver. A ver, muy bien. A ver, hombre. A ver. Suelta. Suelta. Otra culipada. Muy bien. U Frozen y Ora. No. 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 Estoy pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!